¿Qué es la protección y en contra de la violencia a las mujeres? El gobernador de Oaxaca, nuestro compañero Salomón Jara, sea el que introduzca para entrar ya en materia, si les parece. Entonces, Salomón. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo a los interantes de su gabinete. Es un gusto nuevamente recibirlo aquí en Oaxaca, señor presidente, aquí en su casa. Siempre lo recibimos con los brazos abiertos y el corazón contento. Es un honor que nos visite en el marco de nuestro primer año de gobierno. Al nombre del pueblo de Oaxaca, quiero agradecerle todo el apoyo y respaldo que nos ha brindado a lo largo de su gobierno. Y muy especialmente en estos primeros 12 meses del inicio de la transformación en nuestro estado de Oaxaca. Siguiendo sus enseñanzas, el nuestro es un gobierno de territorio que trabaja, transforma y camina de la mano con los pueblos y comunidades. En este primer año hemos recorrido incansablemente los municipios, las ocho regiones, así como lo hicimos en algún momento en el 2009, para ser más precisos, cuando soñamos con el estado y el país que hoy estamos viviendo, para llevar programas y acciones para el bienestar a nuestras comunidades y a nuestra población. A la fecha, señor presidente, hemos recorrido 383 municipios de los 570, entre ellos 100 en situación de pobreza y pobreza extrema, que forman parte de nuestra estrategia focalizada de territorios bienestar. De esta forma atendemos las necesidades de nuestras hermanas y hermanos de manera directa, sin intermediarios, haciendo de nuestro un gobierno del pueblo y para el pueblo. Somos un gobierno heredado de la tradición de lucha libertaria que recobra la gran sabiduría de los pueblos originarios, un gobierno que ha logrado cumplir el sueño de trabajar junto a usted con profundo amor por la transformación de Oaxaca. Usted ha sido un gran amigo, maestro y aliado. Desde hace más de 30 años nos une en los principios y nos guía el pensamiento de Benito Juárez, quien nos enseñó que como hijas e hijos del pueblo no podemos olvidar que nuestro deber es cumplir su voluntad y que nuestro único fin debe ser siempre el bienestar de las mayorías. Por ello, el corazón de nuestra política se sustenta en el humanismo mexicano, como lo ha expresado usted, y en la máxima por el bien de todos, primero los pobres. Es así que todas nuestras acciones de gobierno y los programas sociales se han orientado para hacer de Oaxaca un lugar donde se prevalezca la igualdad, los derechos y la justicia social. Reconocemos que gracias a su visión y liderazgo que impulsa la reivindicación de los estados del sur sureste, hoy tenemos tasas de crecimiento superiores al 6 por ciento, gracias a la inversión histórica en infraestructura que hemos tenido en Oaxaca. En este contexto, mientras el país crece a una tasa promedio de 3.6 por ciento, Oaxaca presenta tasas de actividad económica e industrial por arriba del 10 por ciento y se redujo la pobreza en un 3.2 por ciento. Esto significa que por primera vez en la historia, Oaxaca es referente de crecimiento, dinamismo económico y reducción de la desigualdad. Por último, quisiera informarle, señor presidente, que Oaxaca es la quinta entidad federativa con menos delitos cometidos por cada 100 mil habitantes y en este primer año disminuyeron 33 por ciento las muertes violentas de mujeres en la entidad. Esto no sería posible sin la confianza y el impulso que su gobierno nos ha dado. Por ello, señor presidente, quiero aprovechar esta oportunidad para reiterarles el enorme cariño y respeto del pueblo oaxaqueño. Hoy más que nunca es un honor estar con Obrador. Su legado es ya imborrable y seguirá floreciendo en la primavera oaxaqueña. En Oaxaca somos testigos de que los cimientos de la Cuarta Transformación están firmes y tienen continuidad. Sigamos sembrando sueños y anhelos. Sigamos transformando a Oaxaca en un lugar donde todas y todos sentamos orgullo por nuestras raíces ancestrales y florezcamos con fuerza hacia un futuro con bienestar y desarrollo en Oaxaca. Los que en el Yogotere venera, los que en el Yogotere venera, los que en el Yogotere. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública en el estado de Oaxaca. Adelante, por favor. Aquí tenemos la dispersión de población en tres municipios importantes del estado, Oaxaca de Juárez, San Juan Bautista Tustepec y Juchitán de Zaragoza, que sólo reúne el 13 por ciento de su población, es decir, hay una gran dispersión de la población en los 93 mil 757 kilómetros cuadrados que tiene el estado. En cuanto a la asistencia del señor gobernador a las reuniones de coordinación estatal para la construcción de la paz y seguridad, a partir de que toma posesión, se han llevado a cabo 246 sesiones en donde el gobernador ha estado presente en 93 por ciento de ellas, 228. Aquí en esta mesa, como hemos establecido en otros estados, es donde se coordinan los esfuerzos de la parte federal con la municipal, con la estatal, liderados todos estos esfuerzos por el señor gobernador, liderado toda esta coordinación por la permanente presencia en esta mesa, viendo los asuntos que tiene el estado. En cuanto a incidencia delictiva, aquí está la gráfica donde robo en transportes tiene el octavo lugar a nivel nacional, pero tiene una tendencia también hacia la baja, homicidios dolosos, el 12 lugar a nivel nacional, tendencia hacia la baja, el secuestro, este mismo lugar a nivel nacional, pero la tendencia hacia la alza, los números de todos modos son reducidos. Ahorita los vamos a ver en cada uno de la parte específica. Trata de personas, 16 lugar, tendencia a la baja, extorsión, 22 lugar, tendencia a la alza, robo a casa habitación, 24 lugar, delitos de impacto, 25 lugar y robo de vehículos, 27 lugar a nivel nacional, todos hacia la baja. Pasamos a la parte específica, robo en transportes. Tenemos la información hasta octubre, que es la última información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en octubre se presentaron en el estado tres eventos solamente. Octavo lugar a nivel nacional, la tendencia es hacia la baja. Adelante, por favor. Homicidios dolosos, 74 homicidios, 12 lugar a nivel nacional, también la tendencia es hacia la baja. El secuestro, solamente hubo en octubre un secuestro, tiene el 12 lugar a nivel nacional. La tendencia es hacia la baja, aquí lo podemos ver en el acumulado que tenemos. Aquí se hace referencia a lo que mencionó el señor gobernador en un año de gobierno. Aquí vemos el trabajo, el trabajo que se desarrolla en las mesas, en esa mesa de coordinación que da buenos resultados. La trata de personas, tres eventos de esta naturaleza en octubre. Tenemos la tendencia hacia la baja, 16 lugar. Adelante, por favor. En la extorsión, 13 eventos en octubre, 22 lugar a nivel nacional. Aquí la tendencia sí se identifica a la alza. La extorsión, como aquí se cita, son las extorsiones telefónicas. El robo a casa habitación, 78 eventos en octubre, 24 lugar a nivel nacional. La tendencia hacia la baja, también se ve aquí la diferencia del año de trabajo. El robo de vehículos, 78 delitos de esta naturaleza en octubre. 27 lugar, la tendencia hacia la baja. Delitos de impacto, 1.463 en octubre. 25 lugar a nivel nacional. La tendencia a la baja. Aquí la diferencia es como de 3.500 delitos. Repito, este es el resultado de las coordinaciones que se hacen en esa mesa, de analizar la situación del Estado y emprender acciones para enfrentar estas partes delictivas y que al final se convierta en beneficio para la sociedad. En homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración y hasta octubre del 23 ocupa el 14 lugar en el Estado, con un total de cuatro mil 161 homicidios, siendo la media de cuatro mil 269. Y estos homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en 12 lugar, con 101 homicidios, siendo la media de 119. Oaxaca de Juárez, Huajuapan de León, Juchitán de Zaragoza y San Juan Bautista Tustepec son los municipios que tienen mayor incidencia delictiva en lo que es homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo. Y estos cuatro municipios arrojan el 30 por ciento de lo que se tiene en estos delitos en el Estado. En cuanto a efectivos de seguridad pública para atender a la ciudadanía, en la parte de policía estatal el efectivo es de tres mil 771. De estos, tres mil 329 son la parte operativa, la parte que está en campo realizando los trabajos cercanos a la ciudadanía. En la policía municipal nueve mil 133 elementos, de ellos siete mil 910 son operativos, de tal manera que tienen un total de policías de 12 mil 904 el Estado, 11 mil 293 son operativos y de conformidad a los parámetros que maneja la ONU, el Estado tiene un superávit de 12 por ciento. A esos parámetros debería de tener 11 mil 570 policías, el Estado rebasa esa cantidad. Y concentra a su fuerza policial en los municipios San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca de Juárez, San Juan Bautista, Tuxtepec, Salina Cruz y Guajuapan de León. Es donde están atendiendo, que es donde se presentan los mayores números de delitos. En cuanto a fuerzas de seguridad federales, del Ejército y Fuerza Aérea, se tienen un total de seis mil 339, de ellos cinco mil 705 son operativos, de la Secretaría de Marina mil 989 reales y operativos mil 690, la Guardia Nacional siete mil 180, seis mil 462 son operativos, para hacer un total de 15 mil 508 elementos de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional y de ellos 13 mil 857 son operativos, que sumados a las fuerzas estatales y municipales, en lo que es la parte operativa, tenemos 25 mil 96 elementos, hombres y mujeres, trabajando en el ámbito de la seguridad en el Estado. En cuanto a las coordinaciones de la Guardia Nacional, el Estado cuenta con 15 coordinaciones, 15 áreas donde se divide el Estado y donde trabajan de manera estrecha las fuerzas estatales, municipales y federales para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En cuanto a las compañías de Guardia Nacional, la construcción de ellas en el programa del 2020 se consideraron siete, están totalmente terminadas, en Santo Domingo, Sanatepec, Juchitán de Zaragoza, Tehuantepec, Salina Cruz, Chochocotlán, San Pedro, Pochutla, Juquila. En el 21 se consideraron seis compañías, están ya terminadas, San Juan Bautista, Tustepec, Matías Romero, Huaxpal, Tepec, Ejutla de Crespo, Putla, Villa de Guerrero, Tlajiaco. En el 23 se consideraron dos, una ya está concluida en Acatlán de Pérez Figueroa y está en proceso de construcción próxima a concluir la de Guajuapan de León. También cinco instalaciones del Ejército fueron cedidas a la Guardia Nacional para que su alojamiento y despliegue es en Niscotel, en Ciudad de Ixtepec, Puerto Escondido, Mehuatlán y Pinotepa Nacional. Total, la Guardia en este año ya estarán concluidas las 20 instalaciones donde estará la Guardia Nacional, donde de ahí basará su despliegue para la atención de sus tareas. En cuanto a la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, el Estado recibe del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 302.5 millones de pesos, en el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales 3 mil 698.1 millones de pesos, en el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública 60.63 millones de pesos. En cuanto al trabajo que se ha desarrollado por todas las fuerzas de seguridad, aquí vemos los aseguramientos que se han tenido, 5 mil 931 kilogramos de marihuana, 9 mil 949 kilogramos de cocaína, 2.4 kilogramos de heroína, 69 kilogramos de metanfetamina, ha habido mil 749 detenidos, se han asegurado mil 766 vehículos terrestres, 18 embarcaciones, 4 semisumergibles, 7 aeronaves, 579 armas de fuego, 53 mil 852 cartuchos y 736 cargadores con 14 granadas. También en moneda nacional se han asegurado 8.6 millones de pesos y 45 mil 237 dólares americanos. Y se han recuperado 257 mil 667 litros de combustible. En cuanto a los alertamientos aéreos y trabajos de inteligencia aérea aquí en el estado, se han presentado seis alertamientos, un trabajo de inteligencia, se ha logrado el aseguramiento de seis aeronaves, dos vehículos, 800 kilogramos de cocaína y mil 10 litros de combustible. En cuanto a búsqueda y rescate, en Oaxaca se han presentado 463 eventos, se han asistido a 88 personas y ha participado 57 elementos de lo que es Ejército, Fuerza Aérea, Marina y Guardia Nacional. En la aplicación del Plan N-3, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional Asistencia, se han presentado 488 eventos en donde se ha participado Fuerzas Armadas y Guardia Nacional y se han beneficiado a 189 mil 421 personas, principalmente atendiendo huracanes, lluvias, fuertes, sismos, incendios forestales y urbanos, deslaves, explosiones, accidentes vehiculares, derrame de sustancias peligrosas. Ese es todo, señor presidente. Muchas gracias. Con su permiso, presidente. Buenos días a todas y a todos. Mañana, 25 de noviembre, es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que se conmemora en todo el mundo para recordar que la violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana que nos degrada y nos denigra como sociedad. Nadie está de acuerdo con que las mujeres y niñas sufran violencia o se viole sus derechos humanos y libertades. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un compromiso genuino con la población femenina. Estamos convencidos que eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas es indispensable para lograr su pleno desarrollo, empoderamiento económico, social y político. Y así alcanzar la igualdad y la felicidad en todos los ámbitos de sus vidas. Presidente, usted nos instruyó para atender las causas estructurales que generan la violencia y trabajar para prevenir e inhibir los delitos que se cometen en las comunidades, en los hogares, en las escuelas. Con ese propósito, implementamos de manera permanente la Estrategia Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas en los 15 municipios con mayor incidencia de delitos de género. En esta labor participan autoridades de los tres niveles de gobierno con acciones de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres y las niñas en colonias y localidades de esos municipios. Participa la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaría de Derechos Humanos, el DIF, Bienestar, la CONAVIM, por supuesto el Instituto Nacional de las Mujeres y los Institutos Estatales de Defensa de los Derechos de las Mujeres, las Fiscalías Estatales, la Fiscalía General de la República, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, en fin, todo el gabinete interinstitucional que coordina la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. También las Mujeres Constructoras de Paz. Y pues esta suma de esfuerzos ha fortalecido el Sistema Nacional de Prevención, Atención y Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y nos ha permitido llegar a miles de ellas. Y pues todo este trabajo ha logrado que se reduzcan los delitos en contra de las mujeres, fundamentalmente los feminicidios. También se ha creado la CONAO para erradicar la violencia feminicida. Ahora trabajamos de manera paralela a las labores de prevención con estados, municipios y fiscalías locales a través de la Coordinación Nacional Antihomicidios y Antifeminicidios. Es un grupo interdisciplinario en el que participan abogados, abogadas, policías, expertas en certificación de la investigación de homicidios, feminicidios y violencia de género. También analistas tácticos que se encargan de analizar las carpetas para evitar la impunidad, para tener cero impunidad, apoyando con detenciones de violadores de los derechos de las mujeres. Así, se da seguimiento puntual a cada caso para que quienes cometen estos crímenes sean castigados y fortalecer la judicialización y la sanción en este delito. Buscamos que las mujeres y las niñas puedan caminar, estudiar, vivir libres de violencias, conscientes que el derecho a vivir vidas libres de violencia debe ser garantizado por el Estado mexicano. Las mujeres hemos logrado construir un marco jurídico de reconocimiento y garantía de nuestros derechos, fuerte y sólido para erradicar todas las formas de discriminación, de desigualdad de género y las violencias contra las mujeres. Las convocamos a que sigamos trabajando y juntas en todo el territorio del país podamos seguir buscando que estos delitos contra las mujeres se erradiquen totalmente. Hoy soy una convencida de que es posible construir un país en paz, libres de violencias, donde mujeres y niñas estén seguras, libres, plenas y felices. Informar que ya desde esta semana, desde el gobierno, se están realizando acciones en los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y que culminarán el día 11 de diciembre. Porque vivir sin violencia es un derecho de todas y todos. Muchas gracias por su atención y gracias que nos permiten servirles y trabajar a favor de las mujeres. Bueno, pues vamos a empezar. Adelante. Gracias, presidente. Benito Jiménez, del periódico Reforma. Preguntarle en qué contexto se dio la detención, la captura de este objetivo prioritario en Culiacán. ¿Fortuito, inteligencia, si lo pusieron como dicen? Si nos pudiera comentar qué información tiene el gobierno federal sobre la captura de este sujeto. Muchísimas gracias. Pues es lo que ya se informó, pero podría en términos generales, por lo delicado del asunto, por razones obvias, explicarles el general secretario sobre la detención de un presunto miembro de la delincuencia en Sinaloa. Bien, esta persona que fue detenida el día de ayer es líder de una célula, de una célula delictiva y también es el responsable de la seguridad de Archibaldo, del líder del grupo de los Chapitos. Esta persona es quien ordenó las agresiones en contra de la unidad habitacional militar ahí en Culiacán, Sinaloa, en contra de nuestros derechohabientes, de nuestras familias, cuando es un área que ni se encuentra resguardada por personal militar, resultado de la operación que se estaba llevando a cabo en ese momento para la detención de Ovidio. Él también es el que organiza una serie de agresiones contra el personal militar y donde nos había causado ya una cantidad importante de bajas, de heridos, perdón. Y también creo que en el mes de marzo, si no me equivoco, marzo o mayo de este año, él ordena la ejecución de ocho personas en Tamazula que inicialmente habían sido secuestradas y posteriormente ordena su muerte. Se tenía un seguimiento de esta persona detenida desde hace algún tiempo. Participó en las agresiones también de las que fue objeto Guardia Nacional y Ejército y Fuerza Aérea durante la detención de Ovidio, el 5 de enero. De hecho, se hace una operación para su captura en ese momento, donde no se tiene éxito. De este seguimiento se hace una nueva operación, donde también logra evadirse. Y finalmente tuvimos el resultado que se informó, la detención. Es un trabajo conjunto, un trabajo que se realizó de inteligencia en cuanto a o más bien participando la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, también con trabajos de inteligencia y parte operativa, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. Todas las instancias se estuvo coordinando, primero con el trabajo de inteligencia, como mencioné, y después en la parte operativa para lograr el resultado de detenerlo y ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. Para el traslado se emplearon aeronaves de la Fuerza Aérea para llevarlo desde Sinaloa hasta en la Ciudad de México y ser entregado a las autoridades. El presidente Biden ya le reconoció esta labor, presidente. Si hay algún comentario sobre esta misiva del presidente Biden. Bueno, le agradecemos la mención, el reconocimiento, aclarar de que un distintivo del gobierno que represento es el de que no hay relaciones de complicidad con nadie. No existe protección ni a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco. Nosotros representamos al pueblo de México y no hay impunidad para nadie, por eso estamos avanzando. Cuando no hay línea divisoria, cuando no hay fronteras entre la autoridad y la delincuencia, no se puede garantizar la paz, la tranquilidad a los ciudadanos. Antes pasaba eso. Imagínense que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón está detenido por actuar en complicidad con la delincuencia organizada. El hombre más cercano al presidente en ese entonces, o a quien usurpaba la presidencia, su brazo derecho, por eso había un narcogobierno, tenían el control de todo, hasta del aeropuerto de la Ciudad de México, por esa complicidad. Ahora no se permite la asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia. Está bien pintada la raíz. Y vamos a continuar de esta manera, también ayudando al gobierno de Estados Unidos, sobre todo por razones humanitarias, porque ellos están padeciendo de una situación muy lamentable. Es una pandemia lo del consumo del fentanilo. Pierden la vida 100 mil jóvenes por año. independientemente de las diferencias políticas, ideológicas que se puedan tener, todos estamos obligados a ayudar. Esto lo tratamos con el presidente de China y él está también en la misma postura de que independientemente de que tengan diferencias políticas, ideológicas, él mismo me dijo nosotros padecimos de la crisis del opio y sabemos lo que eso significa. y están ellos también dispuestos a ayudar, a cooperar para evitar la comercialización de precursores químicos que se utilizan para la elaboración del fentanilo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y nuestro reconocimiento, desde luego, a todas las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas y a quienes participaron de la Fiscalía General de la República. Estamos trabajando en forma coordinada y eso es lo que podemos informar. Gracias, presidente. En otro tema, decirle el tema de la Fiscalía General de la República, ¿cómo va el acuerdo de agronitrogenados? Esto luego de que una jueza resolvió que no es procedente esta demanda de tener la propiedad de Emilio Lozoya, ya la rescató, por lo menos por ahora, en una primera decisión de la jueza. Preguntarle sobre este tema, ¿cómo lo considera? ¿y cómo va el proceso, el acuerdo reparatorio? Pues no hay todavía un acuerdo. Nosotros lo que estamos planteando es la reparación del daño que devuelva lo sustraído al Estado, al Estado, a la Hacienda Pública, lo que ilegalmente obtuvo. y hay diferencias en cuanto al monto. Ellos están planteando, creo que, 20 millones de dólares devolver y Pemex y Hacienda hablan de 100 millones de dólares en esos términos. y por eso no se ha concedido la libertad condicionada, porque no hay ese arreglo. Esto de la devolución de la propiedad tiene que ver con el mismo caso, pero está resuelto por un juez. No es el Poder Ejecutivo ni la Fiscalía, es una decisión de un juez, como las tenemos lamentablemente casi a diario de jueces que deciden pues liberar estos bienes y cosas peores, dejar en libertad a presuntos delincuentes y siempre con argumentos o mejor dicho con excusas o pretextos legaloides, porque no son capaces de ir al fondo y de entender de que se trata de justicia. Entonces, aprovechan cualquier supuesto error técnico, jurídico, faltó poner la hora precisa, no lo detuvieron a las 10, sino a las 12, no fue el jueves, sino el viernes, faltó una firma o lo que se le encontró, no pasaba de cinco armas de alto poder o cosas por el estilo, jueces, jueces, enfrentando diario todo esto. Por eso vamos a seguir insistiendo en la reforma al Poder Judicial, está muy podrido, hay desde luego honrosas excepciones, pero son eso, excepciones, no es la regla ya. Entonces, ¿cómo renovamos el Poder Judicial? pues con el método democrático que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, así como se elige a los presidentes municipales, a los gobernadores, al presidente de la República, a los diputados, a los senadores, igual, es muy importante tener jueces íntegros, honestos, incorruptibles, sino es una burla. Todo el que tiene dinero, que tiene para comprar su inocencia, queda libre, como se decía antes, cuando has visto un costal, un bulto de dinero en la cárcel, porque imperaba la impunidad. Entonces, eso hay que resolverlo, es una asignatura pendiente y nosotros intentamos, yo busqué que se llevara a cabo una reforma en el Poder Judicial, que la impulsaran ellos mismos, porque es un poder independiente, pero no pudimos, porque cuando llegué pensé de que era muy difícil cambiar a los jueces o hacer lo que hizo Zedillo, que desconoció al Poder Judicial, en particular a la Suprema Corte, los despidió a todos y propuso a otros, yo no iba a hacer eso. Entonces, pensé cómo hacerle, es como el caso de la corrupción, he estado combatiendo la corrupción por cerca de 50 años de mi vida. Me acuerdo que el primer libro que escribí, no el primero, sí, de los primeros, Tabasco, víctima del fraude, fue en 1988, y ahí dedico un capítulo, la parte de un capítulo explico el por qué tomé la decisión de luchar por la democracia y cómo me llevó a ser dirigente, opositor el combate a la corrupción desde entonces, del 88 para acá, pero ya había yo combatido la corrupción desde 77, que ocupé mi primer cargo como director del Instituto Nacional Indigenista Tabasco. Pero cuando llego a la presidencia, incluso he escrito libros sobre eso, de cuándo inicia la corrupción, la verdad que la traen los invasores europeos, de cuándo y se quedan con una parte del tesoro de Moctezuma, desde el mismo reparto del tesoro ya hay corrupción, pero esto lo dice Bernal Díaz del Castillo, queda soldado de los conquistadores, que vino con Cortés, que decía de que cada día que pasaba era menos, se iba desapareciendo el dinero, el oro, y que ya cuando lo repartieron ya no les tocó más que migajas, ya había desaparecido, en la historia de México, por ejemplo, tres veces se ha incendiado o han quemado el Palacio Nacional y dos fue en la época virreinal por corrupción. La otra, aquí estamos en la tierra del mejor presidente de México, Benito Juárez, él fallece en 1872 y dos y a los dos meses se incendia el Palacio un accidente lo que era el recinto del Congreso, muy cerca de la casa, la residencia, la intendencia antigua del Palacio Nacional donde vivía el presidente Juárez, pero las dos veces anteriores de que se había quemado el Palacio no fue por accidentes, fue en contra de los virreyes por corruptos, entró la gente y quemó el Palacio. Entonces, he estudiado eso desde entonces, porque eso no existía en la época prehispánica. por eso los mexicanos hasta ahora por esa herencia prehispánica tenemos valores y dentro de esos valores está la honestidad de nuestro pueblo, porque eso no se pierde, eso se va transmitiendo de generación en generación y es tan fuerte las culturas, son tan fuertes las culturas como en Oaxaca donde la gente antes ni siquiera sabía que era el robo, podían dejar su maíz en la Milpa, en el trabajadero, en la Troje y nadie se atrevía a robarse el maíz. Eso viene de lejos, por eso todavía podemos decir que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo, pero la corrupción vino, bueno, pero aclarando todo esto, cuando llego a la presidencia me encuentro de que era peor de lo que yo había escrito y había imaginado. Algo parecido me sucedió con el Poder Judicial, sí sabía yo de que estaba descompuesto y planteé, bueno, ¿cómo le hacemos para reformar? Hice unas propuestas de ministros, me equivoqué porque se aliaron con los del antiguo régimen, en vez de ser reformadores se convirtieron o ya eran, pero con el poder se descararon y actuaron como conservadores, manteniendo el estatus quo, no reformando, no cambiando. Entonces, ya no se pudo avanzar y seguimos padeciendo de toda la corrupción del Poder Judicial. Entonces, antes de irme sí voy a dejar una iniciativa, se requieren dos terceras partes de los votos, votación de mayoría calificada para poder reformar la Constitución y que se elija a los jueces, a los magistrados y a los ministros, porque no veo otra salida y pues no basta sólo con estar haciendo la denuncia, para decirlo coloquialmente, pues es el remedio y el trapito. Voy a plantear qué es lo que puede ayudar a reformar el Poder Judicial y tenerle confianza a la gente, porque también así era antes. Los integrantes del Poder Judicial los elegía el pueblo de manera indirecta y en Estados Unidos desde su fundación se decidió elegir a los jueces porque son los que tienen que ver con la impartición de la justicia, es algo importantísimo, fundamental. A ver qué opina al final la gente. Pero bueno. Buenos días, presidente, cómo se encuentra el día de hoy. Buenos días a todas y todos. Mar López de la nota punto com. Presidente, el tema migratorio es algo que preocupa a nivel nacional y en Oaxaca es un tema en el territorio de extremo a extremo. Usted platicó con el presidente Biden en la cumbre del foro de cooperación económica hacia Pacífico recientemente. ¿Cuáles son los avances en ese tema migratorio y en qué acuerdos concluirá esta relación bilateral sobre las políticas migratorias, presidente? Pues hemos estado tratando el tema con el presidente Biden y se ha avanzado, pero todavía falta. tenemos que ponernos de acuerdo para llevar a cabo un plan de desarrollo, de cooperación para ayudar a los pueblos de América Latina, en especial de Centroamérica y del Caribe, que por necesidad, porque están enfrentando crisis de bienestar severas. Entonces, no tienen más opción que echarse a andar para buscarse la vida en Estados Unidos. Entonces, hay que atender las causas, hay que ayudar a los pueblos de Centroamérica, del Caribe y lo que les estamos planteando a los integrantes del gobierno de Estados Unidos, presidente Biden, es que se pueda aprobar un plan como lo fue en su momento el de la Alianza para el Progreso con el presidente Kennedy, que se destinaron recursos para el desarrollo social, para apoyar a los pueblos pobres. Es ir a la atención de las causas, al origen del problema, porque la migración no es por gusto, es por necesidad. Entonces, en eso estamos. ahora que fui a San Francisco que nos encontramos, que platicamos, tratamos el tema. Y lo otro es también el abrir más lo que ya ellos están llevando a cabo por primera vez el gobierno de Estados Unidos acepta que un ciudadano de otro país pueda hacer un trámite legal para ingresar a Estados Unidos, obtener un permiso, una visa temporal o definitiva. Eso no existía, no había más que pasar la frontera de manera irregular. Ahora existe ya ese conducto, hay que hacer un trámite, se hace una solicitud, piden ciertos requisitos, si se tienen familiares en Estados Unidos, esto lo están aplicando para venezolanos, para cubanos, para haitianos, creo que para colombianos también, lo que queremos es que se amplíe y que se amplíe a otros países y también que se den más visas, que sea más la aceptación de migrantes. Eso va a ayudar mucho, también estamos trabajando de esa forma. Y lo otro también que no dejamos de plantearles es la situación de nuestros paisanos, porque hay el compromiso de un plan de regularización que no se ha podido cumplir, porque el Congreso de Estados Unidos se opone, pero nosotros sostenemos que se debe de insistir y que debe proponerse no callarnos, porque estamos hablando de un compromiso de regularizar a 12 millones de migrantes, la mayoría mexicanos, que viven allá, trabajan allá desde hace mucho tiempo y que todavía no tienen sus papeles como estadounidenses y que deben de tener la doble nacionalidad, mexicanos y estadounidenses. En eso estamos. En ese sentido, presidente, el Congreso de Texas aprobó recientemente la ley SB3 y SB4, la primera aprueba mil 540 millones de dólares para operaciones en la frontera y la segunda penaliza el nivel. Justamente sobre ese tema afectaría a 10 millones de mexicanos que ya viven ahí, el tema de la regularización entonces realmente apremia. ¿Qué hace falta, presidente, para que pueda darse esta regularización? Yo tengo confianza de que lo va a hacer el presidente Baez. nos vamos a volver a reunir, se acordó eso y tengo confianza de que va a ser una propuesta porque en efecto los gobernadores del Partido Republicano, el de Texas y el de Florida tienen una actitud muy anti-migrante, muy inhumana y muy politiquera porque como vienen las elecciones y hay un sector de la sociedad en Estados Unidos que no quiere que lleguen los migrantes, ellos están sacando raja con eso y de manera demagógica hablan de que van a ser intolerantes y que no les va a temblar la mano y que van a ver esas leyes severas para perseguir y detener a migrantes. pura publicidad ni siquiera se puede decir propaganda pura publicidad corriente y puras amenazas vulgares y les va a ir muy mal a ellos porque los hispanos no van a votar por esas autoridades que están en contra de los migrantes porque todos 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 tenemos algún origen migrante todos en el mundo este es un mundo de migrantes Estados Unidos se constituyó la gran nación que es gracias a los migrantes pero hay esta actitud muy hipócrita que se da siempre pero se agrava o se profundiza cuando hay elecciones no les va bien ahora últimamente porque el de Florida quiere ser candidato del partido republicano de Santos y sacó esa ley igual que la de de Texas de Texas le copió a de Santos pero no no supo entender lo que sucedió no leyó bien este no se dio cuenta del resultado porque cuando de Santos saque esa ley estaba más o menos posicionado para ser candidato a partir de que saque esa ley se empieza a caer y ya creo que tiene como 0.5 por ciento de posibilidad este se cayó y lo mismo en el caso de Texas porque los mexicanos en Estados Unidos ya de primera generación segunda generación de origen mexicanos son 40 millones ahora que hablé con el presidente Biden confirmó ya me lo había dicho cuando vino que nos encontramos en enero bajando al avión lo acompañé a su hotel y en el coche íbamos platicando y entre otras cosas me dijo es que tenemos que estar juntos porque cada vez hay más mexicanos e hispanos en Estados Unidos y él me dio un dato me dijo en ese entonces de cada 100 estudiantes de primaria en Estados Unidos 24 son hispanos hablan castellano y ahora ya no me dijo 24 me dijo 25 así fue no Rosicel 25 25 hispanos nos dijo el presidente de cada 100 usted también estaba el 26 la admirante también que nos acompañó entonces los hispanos no van a votar por los que persiguen a migrantes entonces yo tengo confianza de que se logre un un acuerdo un plan y agradecerle mucho a la gente de Oaxaca sobre todo del Istmo porque han actuado con mucha solidaridad con buenos sentimientos porque hay veces que se llenan los pueblos los pueblos del Istmo de migrantes y aún así son conscientes y no los rechazan porque pues son hermanos son seres humanos que andan buscándose la vida entonces hay que ver cómo resolvemos el problema de fondo y en eso estamos básicamente señor presidente bienvenido a Oaxaca gracias por estar con nosotras gobernador funcionario del gobierno federal señor presidente el día de hoy anunció usted bueno ya desde ayer está usted por acá una gira intensa por Oaxaca sin cambio los eventos van a ser cerrados por lo que tenemos información mi pregunta es si nos pudiera dar más detalles de esta gira por el estado de Oaxaca las reuniones que va usted a tener pero sobre todo si va usted a anunciar nuevas inversiones para el estado en este 2024 particularmente me llama la atención la reunión de evaluación que va usted a tener de caminos me parece que en Tlaxiaco y saber también si existe la posibilidad de que veamos realizada la carretera federal 125 allá la que usted conoce donde es un camino de cruces hacia Putla Villa de Guerrero Tlaxiaco y Pinotepa Nacional pues sí vamos a estar bueno desde ayer ya comenzamos una gira de tres días por Oaxaca ya estoy abonado a vecindado en Oaxaca es de los estados que más visito porque sí tenemos bastantes obras en Oaxaca se hablaba aquí decía Salomón y es cierto en el primer semestre de este año según el Inegi el desarrollo del sur sureste en lo económico es de en promedio seis por ciento y en el norte tres dos punto ocho y cinco punto seis pero es exactamente el doble eso nunca se había visto y en el caso de Oaxaca es pues muy notorio el crecimiento económico se debe pues a muchas cosas en primer lugar al pueblo de Oaxaca quien no viene a Oaxaca y se enamora de Oaxaca es un pueblo fantástico fascinante de los pueblos con más cultura en el mundo siempre lo he dicho eso primero luego que tiene mucho potencial ahora que fui a la reunión en San Francisco que es una asociación de más de 20 países de Asia Pacífico es un foro de cooperación económica Asia Pacífico les expuse lo del transsísmico les conté hasta la historia desde que el rey Carlos V le solicita a Cortés que explore una vía para unir los océanos y Cortés estuvo en Salina Cruz nada más que no dio respuesta como lo pedía Carlos V y luego se siguió explorando hasta que viene entre otros Humboldt este científico alemán viajero y hace un estudio bastante riguroso de todos los posibles pasos para unir los grandes mares los dos más grandes océanos nada más para tener una idea el océano Pacífico equivale a una tercera parte de lo que es la tierra y siempre buscando cómo unir cómo lograr pasar el paso así se dice y Humboldt plantea nueve en todo el continente americano nueve paso desde la Patagonia hasta el norte de lo que hoy es Estados Unidos Texas y llega a la conclusión que los tres pasos más diables eran Panamá desde entonces Nicaragua y el Istmo de Tehuantepec incluso él se define más por el Istmo Napoleón III también bueno se interesaban reyes y dirigentes políticos Napoleón impulsa lo de el canal de de Nicaragua y no tiene éxito por algunas dificultades no me quiero meter al detalle para no ofender a ningún pueblo que son pueblos hermanos y luego se opta por por Panamá que no era un país independiente pertenecía a Colombia y por el canal pues se les facilita la independencia a Panamá ya para entonces estaba en vigor la doctrina monro según la cual que por cierto yo no estoy de acuerdo América para los americanos o sea que ya era un espacio vital toda América de dominio de Estados Unidos y ya dominaban los mares invadían países quitaban ponían presidentes una historia este de mucho intervencionismo entonces así surge el canal de Panamá sin embargo antes de eso Porfirio Díaz con su amigo y contratista predilecto Pearson construye el ferrocarril de Coatzacoalcos a Salina Cruz y los dos puertos el canal de Panamá se inaugura y pasa el primer barco por el canal en 1914 pero el tren del Istmo se inaugura en 1907 antes con los dos puertos y Porfirio Díaz tenía muy claro que era importante la comunicación con Asia ¿por qué fracasa lo de los puertos de Salina Cruz Coatzacoalcos y el ferrocarril? porque Asia no era lo que es ahora entonces pasa el tiempo y Asia crece mucho al grado de que los puertos nuestros del Pacífico tienen más movimiento que los puertos del Golfo del Atlántico el puerto que siempre fue el más importante del Atlántico en el Golfo de México fue el puerto de Veracruz pues ahora en transporte de mercancías pues es Manzanillo el Pacífico por Asia nuestros hermanos panameños tienen ahora un problema porque el canal depende de agua y como hay estos cambios climáticos y sequía tienen problema para mantener el canal entonces ya está saturado y tardan muchos días los barcos en poder pasar de modo que cuando nosotros retomamos el antiguo proyecto de rehabilitar Salina Cruz rehabilitar el puerto de Coatzacoalcos y la reconstrucción de la vía pues estamos haciendo lo correcto y eso fue lo que planteé y esto tiene que ver con Oaxaca ya vamos a inaugurar el tren de pasajeros el día 22 de diciembre de Salina Cruz a Coatzacoalcos ya resolvimos también todo esto a cargo de la Secretaría de Marina la recuperación de la concesión de Medias Aguas a Coatzacoalcos que estaba en manos de una empresa particular ya se llegó a un acuerdo y se regresa la concesión porque además todo el Istmo se considera una zona estratégica de seguridad nacional y ya van a empezar a moverse los trenes de carga ya está por otorgarse la concesión para el manejo de los dos puertos Salina Cruz y Coatzacoalcos a una empresa operadora ya se están licitando los polos de desarrollo en todo el Istmo creo que cinco hay uno de ellos más en cerca de Ixtepec Oaxaca uno de ellos que va a quedar a cargo de una empresa danesa es un fondo económico financiero de Dinamarca van a invertir en ese polo de desarrollo esa es la noticia que estabas buscando 10 mil millones de dólares porque van a producir energía hidrógeno verde para sustituir combustibles fósiles que las embarcaciones nuevas van a moverse con hidrógeno verde y todo esto se va a producir en el Istmo estamos hablando de la era de la no contaminación de todo lo que se está haciendo para evitar el cambio climático entonces ya está por firmarse este acuerdo ya no me va a tocar a mí este ver terminada la obra pero yo sí voy a dejar todo este pues formalizado con los convenios y todo esto va a ayudar mucho 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 al Istmo mi gira ahora tiene que ver más con los caminos por eso no no este no es abierta sino es evaluar con las autoridades municipales porque hice el compromiso de que no iba a quedar una cabecera municipal de Oaxaca sin camino pavimentado sin camino de concreto y ya llevamos como 200 construidos bueno la gente ya estoy yo presumiendo con sombrero ajeno este los pueblos están haciendo los caminos nosotros estamos ayudando con el presupuesto han resultado muy buenas obras se da empleo se hacen caminos de muy buena calidad además muy bellos son caminos artesanales y nos quedan pendiente 27 vamos a finales de este año ya a terminar más de 40 se agregan 40 pero nos quedan 27 y tenemos 9 de esos 27 con conflicto y estamos buscando acuerdos entre comunidades y por eso ayer me reuní con presidentes municipales del Istmo hoy me voy a reunir con autoridades municipales de la región de Juquila voy a Juquila y a Trajeaco y mañana Huautra de Jiménez la este Sierra Mazateca la Sierra de Flores Magón y vamos a terminar en la cuenca en Tuxtepec ahí también informarle a la gente que se vendió el avión presidencial y que nos alcanzó para dos hospitales uno en Tuxtepec que está haciendo la Secretaría de la Defensa los ingenieros militares ya empezaron a construirlo y el otro en la montaña de Guerrero que también voy a estar el domingo en la montaña de Guerrero entonces para eso es este recorrido básicamente y si queda pendiente el camino de Tlaxiaco allá a Pinotepa pasando por Putla todo ese camino que requiere ampliarse y como va a quedar también pendiente el camino de Oaxaca a Tuxtepec así como el que se está construyendo hacia el Istmo ayer lo supervisamos en helicóptero desde Ixtepec a Oaxaca y ahí va y estamos pensando que lo vamos a inaugurar en junio del año próximo va a quedar terminado y se va avanzando ayer me acompañaron aparte del gobernador de Salomón el secretario de comunicaciones y también los constructores en la supervisión y estábamos por inaugurar este año ya el camino a Puerto Escondido pero tuvimos unas fallas se cayeron dos taludes y ya no vamos a poder inaugurar este año creo que a más tardar en febrero queda resuelto aprovecho también para mandarle pues un agradecimiento a la gente de San Vicente Coatlán porque se han portado muy bien nos han permitido trabajar ahí teníamos un problema hay una barranca se está construyendo un puente con unas lanzadoras que es como un cañón y ya ya se atravesó el cañón ya llegó el puente a la otra orilla pero pensábamos que nada más eso nos faltaba y con las lluvias se nos cayeron estos dos taludes y eso nos está retrasando la construcción de la obra de todas maneras hoy voy para allá antes de llegar a Juquila vamos como está por la región vamos a pasar a supervisar el camino presidente no vamos a no pero ellos dicen Juapas de León no es este Huautla de María Sabina presidente otra situación preguntarle si ya tiene algún avance en el tema del voto de los mexicanos en el extranjero Oaxaca es tierra de migrantes y hay mexicanos que quieren participar en este proceso electoral se había decretado de que iban a poder votar en este 2024 con el pasaporte y la cédula consular lamentablemente un ministro de la corte lo echó abajo decía usted que probablemente por estos meses de diciembre ya tenía alguna alguna visualización si se va a poder avanzar en este tema sí estamos insistiendo mucho en el instituto electoral esto corresponde a la Secretaría de Gobernación ahí se lo vamos a encargar a Luisa María porque hemos estado hablando con los miembros del consejo del INE que se busque una forma para que puedan votar nuestros paisanos puede ser incluso de manera electrónica nada más con la credencial de aquí buscar dar facilidades ahí se lo encargamos ya te vamos a tener respuesta pero sí estamos insistiendo a ver si nos alcanza el tiempo presidente una situación que aqueja a Oaxaca es la situación de los conflictos agrarios el gobernador del estado ha avanzado se han resuelto aproximadamente 14 por lo que nos enteramos el día de ayer pero son hay al menos otro número igual de conflictos activos esto genera dolor muerte incertidumbre violencia preguntarle presidente si en el 2024 podramos tener un plan interinstitucional obviamente en coordinación con gobiernos de los estados particularmente de Oaxaca para la vía de la paz del diálogo de la concientización se puedan resolver los conflictos agrarios en Oaxaca digo enumerarlos serían no terminaríamos tal vez hoy pero pues siguen causando dolor y muerte a muchas comunidades del estado de Oaxaca sí estamos muy conscientes de eso ese es un problema muy sentido y que causa dolor los enfrentamientos entre comunidades y la pérdida de vidas el gobernador Salomón Jara está haciendo un trabajo muy importante él conoce bien este problema lo hemos hablado varias veces nos duele mucho lo que pasó ahora allá en la región de Tlaxiaco que hubo una emboscada perdieron la vida cuatro cinco personas y es un problema entre comunidades esto de San Vicente Coatlán lo mismo Consola de Vega y otros problemas el problema de las comunidades triquis vamos a seguir vamos a seguir buscando el acuerdo la pacificación podemos hacerlo podemos lograrlo en el tiempo que nos queda que es muy oportuno lo que planteas porque si me preguntaran a ver qué problema ve en Oaxaca ya vemos de que no está desbordada la inseguridad hay control en cuanto a inseguridad no quiere decir que no haya pero no está como en otros estados ya hablamos hay crecimiento hay empleo hay bienestar se está reduciendo la pobreza la desigualdad pero qué problemas hay estos enfrentamientos que vienen de tiempo atrás pero que ayuda mucho el que se atienda y que se puedan evitar estos caminos que nos faltan estos nueve que es por problemas agrarios y por problemas entre los pueblos tenemos que cambiar los trazos tenemos que llegar a acuerdos por los problemas entre las comunidades entonces si este Salomón va a contar con todo nuestro apoyo si deciden crear un organismo solo para eso va a contar con todo nuestro apoyo porque también se avanza cuando se escucha la gente cuando se dialoga entre las partes pero si no se atiende o no hay un plan como tú lo propones entonces pues se desatan estas confrontaciones este problema de Tlaxiaco tiene como 100 años y se había logrado en los últimos tiempos que se pacificara y volvió otra vez la confrontación entonces hay que hablar con las partes y que todos ayudemos todos que siempre se esté atendiendo eso nos puede comentar de esta ejecución de esta persona porque también se dice que andaba con un grupo de talamontes ¿en dónde? ¿de la ejecución de ayer? ¿de lo de Tlaxiaco? no es un asunto que tiene que ver con problemas agrarios ¿por qué no? ¿cómo no presidente? comentarles que como gobierno del estado lamentamos mucho la situación en la que perdieron la vida agentes municipales y elementos de la agencia estatal de investigación así como también del conflicto que se generó de hace mucho tiempo como ustedes saben Llano de Guadalupe y San Miguel el Grande tienen un conflicto con más de 100 años en los últimos 20 años hubo una paz relativa como lo comentó el presidente toda vez que este conflicto ha venido dirimiéndose en el tribunal agrario la situación de calma cambió a partir de la llegada de la nueva administración de San Miguel el Grande donde pues empezaron ya los conflictos originarios la cual es originaria la agencia de Guadalupe y Victoria de ahí es San Miguel Grande principal comunidad interesada en la recuperación y manejo de dos mil trescientas hectáreas que en su mayoría son maderables desde el inicio de nuestro gobierno hemos promovido el diálogo y la concertación como instrumentos para impulsar la pacificación y construir un nuevo pacto social en nuestras comunidades en esta zona en particular en donde existe este conflicto agrario histórico promovimos muchas mesas de negociación y logramos diversos acuerdos con los distintos actores involucrados recuerdo que más o menos tres días antes del 5 de mayo hubo en Palacio de Gobierno una reunión entre ambas autoridades se firmó una minuta de acuerdo de que se respetarían los terrenos de conflicto sin embargo la comunidad de San Miguel Le Grande se empezó a meter a meter y el 5 de mayo hubo tres muertos por ese conflicto después de esos tres muertos pues hubo ya un estado un lugar muy inseguro la Guardia Nacional llegó se destacamentó en el lugar cortaron la luz hubo muchos problemas desde mayo hasta la fecha empezaron a generarse las condiciones de paz se empezó a pacificar el lugar se restableció la energía eléctrica la carretera se empezó a tener ya mejores condiciones para circular sin embargo siguieron las pues muestras de parte de San Miguel grande de meterse querer trabajar y volvimos a platicar con ellos para que volvieran a mantener el respeto al acuerdo que se había tenido y pues yo quiero comentar que los últimos meses se realizaron 13 mesas de diálogo y se hizo como yo decía la gestión en la Comisión Federal de Electricidad para que se conectara la luz eléctrica se invirtió un proyecto de camino carretero se gestionaron viviendas para los afectados del primer ataque ocurrido en el mes de mayo como lo comento y se atendieron a las víctimas de acuerdo a los protocolos de los más altos estándares de materia en varias ocasiones los invitamos a reconsiderar sus posiciones en torno a los diferendos sobre la propiedad de la tierra y a valorar más la vida la integridad y la seguridad de las familias y comunidades desafortunadamente en los últimos días se vino suscitando una radicalización de las posiciones y se vinieron abajo los avances obtenidos tenemos todo una serie de minutos la emboscada del día de ayer se dio cuando policías ministeriales en cumplimiento con su deber acompañaban a las autoridades de San Miguel y Grande después de haber acudido a realizar trabajos en esta zona de conflicto ese fue el fondo del problema su función era brindar cierta seguridad y exhortarlos a no realizar los trabajos ese había sido nuestro compromiso y los estábamos cumpliendo nos solidarizamos pues con los el dolor de las familias de los comuneros de los agentes asesinados y también de la familia de la cineasta y pues como gobierno vamos a seguir apostando siempre a la solución pacífica de estos conflictos y vamos a realizar la parte que nos corresponde para que se investigue y seguir apuntalando que haya seguridad en esta región reiterando que nuestro gobierno seguirá sembrando la semilla de paz y no descansaremos hasta que haya justicia por estos hechos lamentables ocasionados en el día de ayer en Tlaxiaco muchas gracias también me informa la secretaria de relaciones Alicia Bárcena de que ya están otorgando credenciales de elector en los consulados nada más para que lo sepan nuestros paisanos porque no es para presumir pero la mañanera la ven allá en Estados Unidos están pendientes entonces este aprovechamos para informarles que en los consulados se puede sacar la credencial de elector muy bien presidente exigimos justicia señor presidente usted ha denunciado la corrupción que le friva en el gobierno judicial y por los jueces y magistrados venen la justicia en el congosto esto se ha conocido como la constitución judicial en Oaxaca el Poder Judicial tiene muchos señal a ver espérate para que te den el gracias bueno bueno señor presidente buenos días Arturo Soriano del portal de noticias urbano 24 horas en febrero del 21 fueron asesinados la hermana y la tía de un compañero de nosotros Edgar Leiva periodista de director de urbano 24 horas y resulta que la prostitución que priva en el poder judicial aquí del estado ha dado con que al autor intelectual lo dejaron libre la juez y resulta que no nada más usted está luchando en su terreno por la justicia y por cambiar el sistema judicial nosotros también estamos aquí en Oaxaca jugándonos la vida a diario con ese tipo de poder de nada sirve que el gobernador esté trabajando con el fiscal y poniendo a los malosos en frente de la justicia cuando una prostitución corrupta como es el tribunal y los jueces actúen de esa manera dejando libres a los asesinos es por eso que los enfrentamientos entre los pueblos no se compone también aquí pero aquí traigo un documento que sí me gustaría leérselo para que sepamos de qué se trata el tema señor presidente Andrés Manuel López Obrador usted ha denunciado la corrupción que priva en el poder judicial en donde los jueces y magistrados venden justicia al mejor postor esto se ha conocido como la prostitución judicial en Oaxaca del poder judicial tiene muchos señalamientos por defender a los corruptos y a los asesinos a las personas allegadas a la mafia del poder en Oaxaca señor presidente el compañero periodista Edgar Leiva sufrió un atentado en donde perdieron la vida dos mujeres afortunadamente él salió ileso derivado de ello se inició la causa penal 155 diagonal 2021 según hemos documentado el proceso del compañero periodista para obtener justicia ha sido bastante lastimoso y ha sido realmente muy corrupto esto porque a pesar de las pruebas que sostienen las acusaciones directas contra los autores materiales e intelectuales la corrupción que priva en el poder judicial los han beneficiado por ejemplo el señor el autor intelectual fue puesto a disposición del tribunal judicial para vincularlo al proceso pero los jueces olvidaron imponerle una medida una medida cautelar y esa ineptitud o complicidad o corrupción dio a que este autor intelectual se fugara el caso es que este sujeto ahora está libre gozando de su libertad lo que representa una burla para las víctimas es decir la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca llevó ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado al autor intelectual y para hacer justicia y ahora el mismo tribunal no sabe dónde está el asesino lo dejó libre esto es sumamente grave porque el Poder Judicial tuvo bajo su poder al autor intelectual del asesinato las dos mujeres familiares del periodista su hermana una y su tía la otra ahora no puede ser localizado este asesino notificarle para que se presente a la siguiente audiencia esto es realmente increíble con lo anterior exhibe el grado de corrupción en el Poder Judicial de Oaxaca que preside el magistrado Eduardo Pinacho Sánchez que tolera prácticas del viejo régimen en donde los privilegiados los desechos de los delincuentes de algún modo esto debe determinar señor presidente y los jueces y magistrados dejan muy mal a la tierra del Benimérito de las Américas don Benito Juárez precursor del Estado moderno recuérdese que aquí aquí en Oaxaca la Escuela de Artes y Ciencias es la cuna del liberalismo y la cuna de las de las leyes que nos protegen y nos amparan algunos pero los jueces corruptos siguen haciendo uso indebido es como una concesión que ellos tienen como un oxo más o menos que regentean por ello el periodista denunció la ineptitud de la juez Marta Santiago Sánchez por no valorar los documentos emitidos por la Secretaría de Gobernación en donde precisa el grado de peligrosidad del autor intelectual que merecía tener prisión preventiva y sin embargo la juez lo dejó libre también a la juez Luz María Soto Jiménez que sostiene una relación sentimental con los abogados que defienden al autor intelectual exhibida en los trabajos periodísticos de investigación que realizamos o sea este es un negocio entre los despachos jurídicos los magistrados y los jueces de nada sirve que el gobierno del estado agarre a los asesinos y se tarde en ponerlos a disposición ante el Ministerio Público el Ministerio Público hizo su chamba pero los jueces son los que hacen el negocio ahí como usted decía bien es una corrupción tremenda que nos atañe a los pueblos indígenas también hay mujeres viudas niños sin padres por culpa de que por culpa de la justicia entonces en carne propia lo estamos sufriendo usted lo exhibió en la Suprema Corte pero nosotros a ras de tierra lo estamos sufriendo muy bien también el magistrado Eduardo Pinacho Sánchez por la falta de prohibidad en la vigilancia del actual del actuar de los jueces y magistrados para la ejecución de sus funciones todo lo anterior fue denunciado en asuntos internos pero no avanzan las investigaciones por la corrupción en pocas palabras señor presidente la falta de capacidad del poder judicial en Oaxaca es un negocio de los jueces y magistrados que en verdad es al mejor postor es una prostitución realmente del poder judicial bien vamos a a tomar en cuenta tu denuncia este está bastante clara bien expuesta y si es un problema no sólo en Oaxaca sino nacional que tenemos que resolver falta querías decir más cosas el micrófono perdón señor presidente ando un poco movido señor presidente ha pensado en denunciar al escritor Hernán Gómez por lo que mencionó a su hijo en su libro traición en palacio no no tengo este pues esa práctica porque si no imagínense cuánto tiempo me llevaría estar presentando denuncias por calumnias yo pienso que la gente nuestro pueblo ahora está muy consciente y sabe muy bien lo que representamos ya llevamos muchos años luchando y lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad por eso puedo resistir todos los ataques es mi blindaje lo que me protege mi autoridad moral no se puede tener autoridad política si no hay autoridad moral y no se puede transformar un país junto con millones de mexicanos como lo estamos haciendo si no fuésemos consecuentes si fuésemos corruptos pues no podríamos transformar a México no podríamos enfrentar a la mafia del poder político y del poder económico entonces no estoy acostumbrado a denunciar a nadie porque serían muchos los entiendo porque se desesperan antes una campaña en contra de un dirigente incluso de una autoridad una campaña como la que nosotros estamos enfrentando no se podría resistir siempre pongo de ejemplo porque la historia es la maestra de la vida lo que le sucedió al presidente Madero la forma tan canallesca en que se portó la prensa de ese entonces eran los periodistas del antiguo régimen y se echó a andar una campaña negra de desprestigio y lo debilitaron lo socavaron porque era muy difícil en aquel entonces la organización del pueblo no había nada de tradición democrática cuando Madero plantea el sufragio efectivo cuando plantea de que los problemas de México se iban a resolver con libertad y democracia la gente no tenía claro que era la democracia porque no había cultura democrática tres siglos de dominación española que nos imponían a virreyes nunca ni siquiera tuvieron la delicadeza los monarcas españoles de visitar México nunca vino en tres siglos en 300 años un rey a visitar nuestro país entonces todo era vertical se logra la independencia y tampoco se avanza en el terreno democrático ni en lo social Santana once veces presidente de México Porfirio Díaz 34 años todo el siglo 19 México fue de dos hombres políticamente hablando la primera mitad del siglo 19 Santana y desde el 76 hasta el 2011 Porfirio Díaz ¿Cuál democracia? Entonces llega Madero planteando la democracia tenía oportunidad de cambiar las cosas pero no entendió o no pudo aliarse al pueblo sobre todo los campesinos la única posibilidad que tenía de salir adelante con su proyecto libertario era aliarse con los zapatistas y él no conocía la importancia que tenía la tierra en el sur en el sureste miren la importancia de la tierra en Oaxaca es donde hay más propiedad social de todo México y por eso también es que hay más cultura pero aquí en Oaxaca las tierras de los pueblos se conservaron no las tocó aunque planteó la entrega de la tierra de las corporaciones el presidente Juárez pero no tocó la propiedad comunal de su pueblo porque conocía bien que era Oaxaca el mismo Porfirio Díaz que las tierras de las comunidades indígenas de los yaquis de los mayos de los mayas las declaró como tierras nacionales y las compañías de los indígenas se las arrebataban a las comunidades indígenas bueno eso hizo Porfirio Díaz con los yaquis y con los mayas pero aquí no aquí se conservó la propiedad comunal y la propiedad social de la tierra y eso es de los rasgos distintivos es el estado con más propiedad social en todo México es buscando las explicaciones porque la fortaleza de las culturas de Oaxaca pues viene de el mantener entre otras cosas la tradición agraria la forma de tenencia de la tierra entonces llega Madero no entiende esto no da solución al planteamiento de garantizar los derechos de los campesinos a la tierra y se queda como en el aire sin apoyo del pueblo yo puedo resistir porque me apoya el pueblo si no ni modo que con el apoyo de los empresarios o de los grandes medios de comunicación o de los intelectuales orgánicos acomodaticios vamos a llevar a cabo una transformación en México no esos son convenencieros esos no están pensando en el prójimo no están pensando en el pueblo no están pensando en los demás son muy individualistas muy egoístas pero pero quién es el que puede llevar a cabo una transformación el pueblo que decía ese gran oaxaqueño Ricardo Flores Magón sólo el pueblo puede salvar al pueblo y eso es lo que estamos haciendo entonces Madero no tenía ese apoyo se quedó en brazos de los antiguos porfiristas de los más traidores y por eso lo sacrificaron y la prensa pues no lo bajaba de loco de espiritista y lo lo destruyeron un hombre bueno apóstol de la democracia nadie como él con ese deseo de que se respetara la voluntad del pueblo entonces no tiene caso estar contestando si hay réplica si les decimos sus cosas y ya también está quedando cada vez más claro de que el problema no son los periodistas ni siquiera los más famosos el problema son los dueños de los medios de información que son los que defienden intereses creados que eran parte del régimen corrupto que imperaban porque ellos recibían contratos para hacer aeropuertos imagínense que tiene que ver un medio de comunicación con la construcción de un aeropuerto recibían contratos para hacer autopistas recibían contratos para construir hospitales y rentarlos al gobierno recibían contratos para construir reclusorios y que el gobierno les pagara por cada precio cinco mil pesos diarios por recluso y además el gobierno ponía la vigilancia y a los veinte años o veinticinco Rosicela ¿cuánto? veinte o veinticinco después de estarles pagando año con año el reclusorio les quedaba a ellos ni siquiera pasaba a manos del gobierno estoy hablando de periodistas pero no bueno no de periodistas de empresarios del periodismo entonces por eso no hay que enojarse con los periodistas ni este con el camarógrafo ni el fotógrafo no está acá es arriba entonces con ellos es que tenemos las diferencias pero también ellos deben de entender de internalizar de comprendernos de que ya no podemos nosotros hacer lo que se hacía antes imagínense darles un contrato para rentarles un hospital que cuesta 600 millones de pesos y se termina pagándoles seis mil diez veces más y de dónde es el dinero pues el presupuesto público es dinero del pueblo por eso no alcanzaba el presupuesto y por eso se tenía que endeudar el país y se tenía que aumentar impuestos y por eso los gasolinazos entonces ofrezco disculpas por la molestia que causa el combate a la corrupción pero no es nada personal nada 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 personal es sencillamente de que nos ha hecho mucho daño la corrupción nada ha dañado más a México nada que la deshonestidad de los gobernantes esa es la causa principal de la desigualdad económica de la violencia y de otros males entonces hay que acabar con la corrupción aunque moleste y se tiene que ir limpiando poco a poco purificando la vida pública y no odiar a nadie este entender que así son estas cosas y nos va bien a nosotros nos ha ido bien porque hemos enfrentado problemas muy graves y dolorosos como la pandemia por ejemplo fueron dos años tremendos y ahí vamos saliendo y estamos llevando a cabo una transformación profunda y afortunadamente pues se están haciendo las cosas de manera pacífica no hay violencia de parte de nuestros adversarios que no son nuestros enemigos y es una transformación profunda como la independencia como la reforma como la revolución y radical porque estamos arrancando de raíz la palabra radical viene de raíz estamos arrancando de raíz el mal de la corrupción no es más de lo mismo no es simulación no es gatopardismo eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual no no es una transformación por eso México tiene ahora pues mucha más fama siempre México tiene fama siempre es un país excepcional siempre ha tenido fama en el mundo pero ahora más respeto les presumo nos reunimos más de 20 jefes de estado y de gobierno en San Francisco y todos buscaban la mayoría reuniones bilaterales con el presidente de China y con el presidente de Estados Unidos y fuimos los únicos que tuvimos o de los pocos que tuvimos bilaterales con el presidente de China porque a ellos les interesaba y con el presidente de Estados Unidos pero es México es el lugar que ocupa México ahora en el concierto de las naciones entonces eso es mucho más importante que estar respondiendo a los periodistas que además no son ellos pues yo diría que de gente buena son muy pocos los que se enojan hasta hasta andar ahí de corajudos pero por lo general no pasa nada vamos muy bien todos y vamos bien también porque los adversarios han actuado con respeto o sea hay algunos que se pasan de la raya y caen en vulgaridades en insultos pero eso no afecta eso no no afecta les afecta a ellos les afecta a ellos pero no a la buena marcha del país que es lo que debe de importarnos nos están esperando la ayuda ¿qué hicieron? bueno van a entrar las tres mujeres vamos a esperar porque este le corresponde al Senado pues que tienen todo el derecho tenemos que garantizar el derecho a disentir imagínense que todos pensáramos igual o que no pudiésemos criticar o que como en las dictaduras se protestara con los dientes apretados no esto es una democracia hay libertades y va a resolver el Senado hay una serie de requisitos legales las tres propuestas reúnen los requisitos las tres abogadas reúnen los requisitos de ley y de acuerdo al procedimiento van a ser los senadores senadoras los que van a decidir incluso en este caso es en urnas es voto secreto nunca he abogado por una persona de una terna que envío no me ha gustado la simulación de decir ahí te va la terna pero este quien considero no más conveniente es esta compañera o este compañero no no cualquiera y que lo decidan este quienes corresponden y las tres son de primera claro nuestros adversarios piensan distinto y lo respetamos para mí las tres la consejera que estoy proponiendo usted la ríos fue consejera cuando fui jefe de gobierno en la ciudad de México imagínense que que hicimos en ese tiempo nos estaban obligando por una tranza del poder judicial a pagar una indemnización a un supuesto propietario de un terreno conocido como paraje San Juan que ya es una colonia de Iztapalapa que supuestamente era el dueño y que cuando el tiempo de Salinas se lo habían expropiado injustamente y que no le habían pagado la indemnización pues resultó que no era el dueño fabricaron las escrituras en complicidad con notarios autoridades del poder judicial y llegó hasta la corte donde me ordenaban pagar al supuesto propietario me acuerdo bien porque tiene que ver con una fecha histórica mil ochocientos diez millones de pesos que además ya era cosa como dicen los abogados juzgada y que si no pagaba me desconocían investigamos y era un fraude una tranza y dijimos no y la que estaba de consejera jurídica era Estela Ríos que estoy proponiendo ahora y pues ella también estaba cuando el desafuero y ahora es la consejera jurídica del gobierno federal lleva pues no sé pero como 30 años de abogada con toda la experiencia el otro caso Lenia Abatres abogada también que trabaja ahí en la consejería jurídica de una familia que siempre ha estado luchando por la justicia toda la familia Abatres desde el papá cuando luchar en la oposición era arriesgar la vida cuando se empezó a luchar por la democracia en la clandestinidad ¿cómo no voy a tener yo confianza en Lenia este ni modo que va a llegar a la Suprema Corte a proteger a las empresas extranjeras del sector petrolero del sector eléctrico como lo hacen los que están no no ella tiene otra formación y el caso de de Berta alcalde toda la familia también lo mismo pero ella de primera abogada han llevado a cabo toda la limpieza de ¿cómo se llama el organismo? COFEPRIS crearon el organismo para dar las licencias en todo lo relacionado con las medicinas era un botín como muchos otros le daban permisos para la venta de medicinas al que tenía influencias agarraderas o daba dinero así estaba el COFEPRIS ya se limpió con un médico joven también extraordinario Alejandro Svartx nada que ver con los que pasaron por ahí estamos hablando de gente con convicciones honestos incorruptibles pues eso es Berta también entonces ¿qué van a decidir? pues este los senadores pues las tres son muy buenas son buenas que yo hasta me ayudan a este decidir quién podría ser de las tres ¿garantiza criterios infarciales? completamente es que el que es de izquierda de verdad el que tiene convicciones es honesto esa es la diferencia que tenemos aunque yo simplifique mucho o que caiga en el maniqueísmo la derecha es muy deshonesta es muy corrupta les gusta mucho el dinero en la izquierda luchamos por ideales luchamos por principios somos distintos un verdadero dirigente mujer o hombre de izquierda porque el corrupto no es de izquierda el que no le tiene amor al pueblo no es de izquierda el que no es consecuente no es de izquierda pero claro que somos distintos es como decía Granchi y lo retomaba el presidente Salvador Allende es nuestra moral y la de ellos ahora este vean lo de mi ley ahí está desapareciendo la educación pública la salud pública vendiendo las empresas ya las está ofreciendo es un remate eso ya lo padecieron y con resultados catastróficos cuando el presidente Menem fue lo que nosotros padecimos aquí cuando Salinas entregó los bienes del pueblo de la nación a sus allegados y miren cómo nos dejó el país entonces si somos distintos y vamos adelante y ya entregué el bastón de mando ¿saben de dónde? ¿de dónde era el bastón que le entregué a Claudia? de aquí de Oaxaca soy tan relacionado con Oaxaca que como tengo todos mis bastones que me dan de Oaxaca uno de los últimos pueblos me entregaron un bastón y como siempre los bastones de mando tienen los tres colores yo no podía dar un bastón así este lo hicieron unos artesanos bien hecho y con distintos colores con todos los colores que hay y entonces le entregué el bastón y ya ella es la que conduce el movimiento de transformación entonces ya de esas cuestiones que me están preguntando yo ya no puedo hablar este porque ella es la coordinadora del movimiento de transformación yo ya estoy a 10 meses de entregar la banda presidencial por eso me tengo que apurar este para concluir dónde dos de sus familiares van por el senado ya hay cuestiones del nepotismo usted ¿qué opina? ¿qué opina? yo ¿senadores míos? dos familiares suyos yo sé ah es que también eso hay que verlo en la ley cuando se da el caso de nepotismo ¿en qué condiciones? está establecido legalmente si hay una relación directa pues entonces sí hay nepotismo ¿yo respaldo? ¿usted respalda estas aspiraciones de su primo de su prima de su hermano ah de mi hermano dices no yo no respaldo a mi familia no y yo tengo el acuerdo con mis hijos que es mi familia más cercana con mi esposa de que mientras yo esté en actividad ninguno puede ocupar cargo es más mi esposa no aceptó ni siquiera actuar como primera dama ella está dedicada a la academia es maestra y es investigadora y acaba incluso de lograr un ascenso académico ya es nivel dos del sistema nacional de investigaciones por sus trabajos porque está dedicada a la academia pero no tiene nada que ver con lo relacionado con el gobierno claro simpatiza con nuestro movimiento eso sí eso se lo puedo garantizar sería muy difícil que yo tuviese como compañera alguien que no pensara no igual sino parecido como también es muy difícil que una compañera tenga como compañero alguien que no tenga cierta identificación en ideas es complejo sobre todo para los dirigentes yo no podría tener una compañera que no tuviese convicciones y que no actuara con honestidad y que no tuviese amor por el pueblo sería muy difícil una relación así en el caso de mis hijos se han portado muy bien no están metidos en ningún cargo ya cuando yo me vaya pues a lo mejor pero yo ya no voy a estar porque yo me voy a jubilar en 10 meses y me retiro por completo ya no voy a participar en nada ni voy a ir a congresos ni voy a aceptar ningún cargo de ningún tipo ni en México ni en el extranjero ni voy a mandar mensajes por redes sociales ni voy a hacer ninguna declaración no voy a volver a opinar en nada desde luego quiero mucho a la gente que en mi corazón pero pues no los voy a poder ver yo en 10 meses ya me voy a Palenque y ahí tengo la ventaja de que también aprovecho para decirlo porque hay quienes piensan que es un rancho no es una quinta son 15 mil metros cuadrados una hectárea y media menos como 13 mil metros cuadrados una hectárea y 300 metros y tengo ahí alrededor hice un caminito donde camino todas las mañanas cuando puedo que voy para allá y ahí voy a hacer mis ejercicios pero desde que era de mis padres esa quinta le sembraron árboles mi madre entonces tiene árboles frutales maderables una vez escribí un ensayo por ahí anda sobre esa quinta entonces tiene árboles de cedro de caoba ceibas palmas reales mango naranja fruta de la pasión y llegan pájaros y se posan en las copas de los árboles grandes guacamayas y hay ranas y grillos de los buenos este y ahí voy a estar y me voy a dedicar a escribir pero no voy a publicar pronto precisamente por eso y no voy a escribir sobre la política de nuestro tiempo voy a hacer un estudio sobre el pensamiento de los pueblos de la época prehispánica no va a ser fácil porque son muy pocas las fuentes existen desde luego los relatos la transmisión oral el libro del chilambalán códices los testimonios pero son de la llegada de los europeos tanto de los conquistadores como de los frailes no hay mucha información porque las culturas que florecieron en México datan de miles de años lo que se tiene es de 500 años a la fecha es nada más pero la cultura la cultura olmeca floreció hace tres mil años y los zapotecos igual hace dos mil dos mil 500 años entonces cómo imaginar cómo era por ejemplo lo que hablábamos el manejo de la tenencia de la tierra había propiedad privada había trabajo asalariado o era tequio la mano había corrupción había codicia había esclavitud eso existía o vino llegó lo trajeron yo sostengo nada más que lo tengo que probar de que México es un gran país porque ha mantenido toda su reserva de valores del la época prehispánica del México profundo eso es lo que nos da la fuerza pero mi familia no los quiero muchísimo pero ya en diez meses ellos van a quedar en libertad y yo espero que todos se porten bien pero nada más nada más ya no puedo más este si me hago cargo de Jesús Ernesto porque tiene 16 años todavía no es mayor de edad es el único los demás a veces veo que José Ramón escribe ¿no? pone sus mensajes no me gusta mucho pero tiene más de 40 años ¿qué hago? ¿sí? este es un asunto importante yo he tenido suerte porque me han hecho caso y han actuado pues con honestidad no son corruptos y el caso de mi compañera de primera porque también es muy difícil para ellos para todos por ejemplo se desquitan con ellos para atacarme a mí este le hacen burla a Jesús por ejemplo ¿qué tiene que ver Jesús? o el trabajo académico de de Beatriz no saben cuántas solicitudes estas de transparencia se reciben para ver si está titulada claro que está titulada es doctora en letras ya estoy yo de presumido ahorita este claro y con calificaciones de primera y investigadora que publica en revistas del extranjero sobre sus temas y tiene libros escritos y entonces ahí van todos los adversarios ¿cómo es a revisar todo? no pueden entonces si es este a veces molesto pero también están acostumbrados yo les agradezco mucho también como a quienes me ayudan el equipo de trabajo que a veces si cuestionan a Rosicela pues no es Rosicela es lo que representamos a Luisa María al almirante al general al comandante de la guardia nacional es lo que representamos por ejemplo este en todas estas detenciones a ver y las agencias de Estados Unidos que se quedaron con eso de que antes se les permitía a las agencias y las agencias se pasaban y este casi mandaban en México acuérdense de los operativos aquellos de rápido y furioso donde violaron nuestra soberanía agencias extranjeras pues ahora ya no es así hay cooperación pero con respeto a nuestra soberanía y si va a seguir habiendo cooperación y no hay ningún problema con el gobierno de Estados Unidos es muy buena la relación pero si México es un país independiente soberano y las autoridades de México pues tienen como único amo patrón al pueblo de México ese es nuestro amo a ese es al que le tenemos que servir a nadie más y ya hablamos y ahora sí vámonos ya la ayuda nos vemos Gracias.